Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en este hermosísimo lugar de Chihuahua con gente muy hospitalaria, muy amable, que comparte las razones profundas de esta caravana que es la dignidad, la dignidad de un pueblo que ya no quiere impunidad que ya no quiere gobernantes que hagan y deshagan lo que se les antoje y después sigan tan campantes. La lucha de esta caravana es la caravana de las dos banderas porque pedimos dos cosas muy sencillas y estas dos cosas para variar fue el gobierno federal el que empezó el problema y es el gobierno federal el que tiene que resolver el problema. El gobierno federal empezó cuando se tardó 130 días para empezar a acusar recibo de las ocho órdenes de aprehensión que se les entregaron para que solicitaran la extradición. 130 días, no más. Dice el secretario de Gobernación, oigan pues para qué marchan si hay leyes, pues sí, pero háganle caso a las leyes, ustedes son los primeros que deben cumplirlas cuando hay unos expedientes completitos con ocho órdenes de aprehensión, con diez órdenes de aprehensión, el gobierno del estado les presentó diez órdenes de aprehensión y no hicieron nada. Fue hasta que empieza precisamente, bueno, el siguiente que la riega es el de Hacienda, el de Hacienda después de que detienen al ex senador, el secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Hacienda se para los pelos de punta y dice, oigan, espérense, algo está pasando aquí, ya no podemos entregarle el dinero a Chihuahua como se lo habíamos prometido, porque necesitamos saber el alcance de la investigación. Y esto es lo que motivó la caravana, que Hacienda, Hacienda con esa, bueno, bueno, Hacienda con esa arbitrariedad, unilateralidad, autoritariamente retiene a Chihuahua y trata de doblegar a un gobierno que sabe que está urgido de recursos porque nos dejaron, nos dejaron desamparado este gobierno, se llevaron todo. y 900 millones de pesos son muy necesarios para el progreso de Chihuahua y para que el gobierno pueda cumplir sus funciones. Y trataron de agarrarnos por allí. Dijeron, por aquí agarramos al gobernador y se va a doblar y nos va a dar el expediente porque queremos saber hasta dónde llega esa investigación que traen los de Chihuahua, a ver si nos salpica los de acá arriba o nomás lo van allá con Duarte, ¿verdad? 900 millones de pesos, ¿ustedes creen que sea poquita lana? No. ¿Cuál es el presupuesto aquí en Santa Barbara? 73 millones. 73 millones de pesos al año. O sea que estamos hablando de como 14 años de presupuesto de Santa Barbara. Eso es lo que le tiene retenido ahorita la federación por las pistolas del secretario. Porque ese dinero lo usan con toda la discreción y sin que nadie les diga nada. Y el gobernador dijo, ni más. A ver, aquí nos vamos a levantar de esta mesa y vamos a exigirles que cumplan las dos cosas que le debe el gobierno federal al pueblo de Chihuahua. Ustedes les toca. No lo puede hacer el gobierno del Estado. Lo tiene que hacer el gobierno federal. Solicitar la extradición al gobierno extranjero para que nos manden a Duarte para que lo juzguen aquí. Pero háganlo completo. Porque tiene que juzgarse solamente por los delitos que soliciten la extradición. Si lo piden la extradición por tres delitos los otros delitos quedarán totalmente exonerados o impunes. Por eso nos asustamos más. De hecho ya estamos bien escamados con estos vatos ya no les queremos nada. Cuando dicen, oiga, sí vamos a extraditarlo pero nomás por tres dijimos, pues está peor. Porque ahí ya le están extendiendo un cheque de liberarlo por ocho delitos que no sabemos ni cuáles son los que están escogiendo para traerlos y cuáles están escogiendo para no juzgarlo. Entonces, así están las cosas sobre el gobernador hoy fue. Está abierto al diálogo pero solo cuando se garantice. Se garantice. No se ofrezca. No se diga. No queremos a tole con el dedo. Queremos compromisos de que se van a resolver las dos demandas de esta caravana. Extraditar a Duarte por once delitos órdenes de aprehensión que ya tiene y novecientos millones para Chihuahua. Muchas gracias y arriba Santa Bárbara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!